Toda una noche contigo, solo deseo tener Quiero sentir que estoy vivo y que aún me quieres como ayer Toda una noche contigo Para vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya, ya no puedo seguir sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor Toda una noche Sin un reproche Y volé volar Tocha maya F placed Alright っちゃ a la noche Tocha maya And la noche Y sé tú Y sé yo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!